Nos complace darles la más cordial bienvenida a este acto que si bien no es precisamente un acto institucional, refleja el fervor y el cariño de muchísimas instituciones para rendir homenaje a una persona, una persona, fruto de la formación de los maestros que ha dado tanto, tanto por nuestro país y por las nuevas generaciones. Como saben todos ustedes, me estoy refiriendo a Magíster Ruth Rizkowski Arraya, quien está presidiendo este evento, no hoy solamente como rectora de sede de la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, sino como la persona que es fruto del homenaje de todas las instituciones. Vamos a darle antes de nada un fuerte aplauso a nuestra apreciada Magíster Ruth Rizkowski. Distinguida Concurrencia, este es un acto de homenaje organizado por la Fundación C. de Sapiense, el Colegio Pedro Poveda, exalumnos de la Normal Católica, exdocentes de la Normal Católica, está presente también la Comunidad Educativa de la Iglesia Local, la CEIL, representada por Magíster Juan Pablo Vargas, a quien le doy la más cordial bienvenida, como representante de la dirección del Colegio Poveda, la licenciada Nélida Gutiérrez, también le doy la más cordial bienvenida, y completan la testera, el coordinador académico de la Fundación C. de Sapiense, Magíster Óscar Velasco, y la coordinadora administrativa de la Fundación C. de Sapiense, la licenciada Drina Ceballos de Jordán. Presentes también en este evento, muchísimos amigos, directores de la Universidad Católica Boliviana, y desde luego está presente también la decana de la Facultad de Enfermería, hermana Magíster Irma Guadalupe Garza, la más cordial bienvenida a todos ustedes, mis apreciados amigos de la prensa, también presentes siempre en estos eventos importantes. Ahora sí, vamos a dar inicio, ya habíamos hecho un ligero ensayo que fue muy bien acogido por todos los corazones patriotas, vamos a ponernos de pie. Cuando con los organizadores estábamos dando las últimas pinceladas a este programa, decíamos, como ya van a anunciar en la reseña correspondiente, Magíster Ruth es nacida en las hermosas tierras del Potosí, y según ella comenta muchas anécdotas, parte de su niñez la ha vivido en Trinidad y el desarrollo y el auge de su profesión para el beneficio de todos nosotros en Cochabamba. Amerita, cómo no, entonar con todo fervor cívico, con todo agradecimiento a nuestra patria, el habernos dado a una hija boliviana con tantos dones, con tanto amor, con tanta amistad para todos los bolivianos y para las generaciones de estudiantes. Vamos a entonar el himno nacional de Bolivia. Policiano, cerrado, provincio, coronó nuestros votos y anhelo, escalibre y alibre este suelo, y asesor su servil condición. Al estruendo marcial que hay afuera, y al clamor de la guerra oloroso, siguen hoy y con traste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Siguen hoy y con traste armonioso, dulces signos de paz y de unión. De la patria, el alto nombre, el glorioso despertar, conservemos y en su sala, de lo que juguemos, morirán, es que estamos viví. Morirán, es que estamos viví. Morirán, es que estamos viví. Bolivianas y bolivianos, digamos con toda la fuerza de nuestro corazón, que viva Bolivia. Que viva. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor. Reconocimiento a los 60 años de servicio a la educación boliviana y a la Iglesia Católica en Bolivia, de parte de Ruth Tania Rizkowski Arraya. Vamos a escuchar en primera instancia, la semblanza de vida de esta persona que estamos homenajeando, semblanza que está a cargo de Magíster María Luz Mardesich Pérez. Muy buenas noches, querida Ruth, autoridades que presiden el reconocimiento, distinguida concurrencia. Para mí, un privilegio hacer lectura de la semblanza de nuestra querida Ruth Rizkowski. Ruth Rizkowski nació en la ciudad de Potosí, provincia Tomás Frías del departamento de Potosí. Desde muy joven, tomó la decisión de dedicar su vida a la noble tarea de ser educadora y ejerció su profesión en diferentes puntos del país. A lo largo de su vida, tomó la opción personal de orientar y formar a los jóvenes, situación que le permitió trabajar en la pastoral juvenil en Cochabamba y luego ampliar su servicio pastoral en Bolivia y en América Latina. Entre sus recuerdos más importantes, destaca la oportunidad de haber sido parte del equipo organizador del primer encuentro latinoamericano de jóvenes en Cochabamba y de la preparación juvenil para la visita del Papa Juan Pablo II a Bolivia en el año 1988, acerca de su formación profesional. Ella es profesora de lenguaje y castellano, egresada de la normal integrada católica Sede Sapiense, licenciada en ciencias de la educación de la Universidad Mayor de San Simón, máster en formación docente e innovación institucional de la Universidad de Barcelona, junto a un innumerable listado de eventos formativos de corta duración de los que fue parte. Acerca de su trayectoria profesional. Profesora de lenguaje y literatura en varias unidades educativas urbanas y rurales en distintos puntos del país. Se desempeñó como docente de la Universidad Mayor de San Simón, de la Universidad Católica Boliviana, tanto en la Ciudad de La Paz como en Cochabamba. Dirigió importantes instituciones en el área educativa en el país, entre las que se destacan. Directora del Departamento de Ciencias de la Educación en la normal integrada católica. Directora ejecutiva en la Vicaría de Pastoral Educativa en el Arzobispado de La Paz. De 1998 a 1999, prestó sus servicios en el Proyecto Educativo Católico Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana. Desde el año 2000 al 2014, fue directora general del Instituto Normal Superior Católico CD Sapiense. Del 2014 a la fecha, es directora ejecutiva de la Fundación CD Sapiense. Del año 2020 a la fecha, es rectora de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede Cochabamba. Entre sus producciones personales y en colaboración con otros autores internacionales y nacionales, destacan La Civilización del Amor, Procesos de Educación en la Fe, y varios artículos de Educación en la revista Nueva América. De esta última, fue miembro del Consejo de Redacción por varios años. A lo largo de su vida, recibió numerosas distinciones, entre las más importantes, el año 1988, Heroínas de la Coronilla, otorgada por la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba. El año 2011, el Instituto Normal Superior Católico CD Sapiense, fue motivo de la condecoración nacional de la Orden del Cóndor de los Andes, la distinción más importante otorgada en Bolivia. Y junto a ella, la Magister Rizkowski, recibió el reconocimiento como educadora meritoria, por la Asamblea Plurinacional de Bolivia. El pasado año, en reconocimiento a su dedicación y liderazgo en el campo educativo, fue homenajeada por la Universidad Católica Boliviana, como maestra ejemplar. Durante esta ceremonia, se destacó su papel en la formación de generaciones de maestros, en condiciones muchas veces adversas, además de su compromiso con la calidad educativa y la educación en libertad en el país. Algunos detalles importantes de su vida. Vivió en la localidad de San Borja, provincia valiviana del departamento del Beni, desde los cuatro años hasta su segundo año de primaria, además de otros periodos de vacaciones hasta el bachillerato. De esta etapa, resalta la convivencia con la naturaleza y la cercanía con la gente más humilde y necesitada. Continuó sus estudios de primaria y de secundaria en la ciudad de Oruro, Escuela María Quirós, Liceo Pantaleón Dalense y Colegio Santa Ana, junto a sus hermanos. Completó su bachillerato en el Colegio Santa Teresa en La Paz y fue allí donde nació el contacto con la institución teresiana. Durante su formación profesional en la normal católica, vivió en la residencia universitaria de la institución teresiana y un 25 de noviembre de 1964, surge a la luz pública la maestra y educadora, con el compromiso de servicio a la educación y transformación social de nuestro país. Inició sus actividades como maestra en la localidad de Puna, provincia Linares, del departamento de Potosí. ¿Por qué eligió ser maestra? Ella señala, por el contacto con los jóvenes. Porque experimentó además la falta de profesores donde vivió, para conocer varias realidades del país y evidenciar la falta de profesores. ¿Por qué eligió ser miembro de la institución teresiana? ¿Por qué es una organización laical? Porque el fundador apostó por la complementariedad entre la fe y la ciencia. Porque vio la necesidad de organizar a los laicos, pueblo de Dios. ¿Cómo se dio la vinculación con la normal católica? Por la institución teresiana, que inició en 10 de marzo de 1945 la formación de maestras en la Escuela Normal Femenina Santa Teresa, la que luego se constituiría en Cochabamba como normal católica con el apoyo de la Conferencia Episcopal Boliviana. ¿Qué cualidades destacan en la persona de Ruth? Su sencillez, su cercanía, su calidez humana, empatía ante los problemas de los demás, su amor por la justicia y por la verdad, su visión para emprender nuevos proyectos y seguir siempre soñando por una mejor educación, su serenidad y lucidez para resolver conflictos y un largo etcétera, que cada uno de los presentes pueden dar fe. Esa es Ruth, una persona admirable, educadora de vocación y sobre todo una mujer de fe profunda. muchas gracias. Aplausos Rescato la última parte de las palabras de reseña, esta es Ruth Ryskowski, una mujer admirable, educadora de vocación y podríamos añadir y muy querida, muy querida por toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias mi apreciada Ruth por enseñarnos cada día con tu ejemplo, con tu sabiduría a servir, a servir a nuestra comunidad. Vamos a continuar, distinguida concurrencia y es el turno de la entrega del reconocimiento de parte de la Fundación Cede Sapiense a Magíster Ruth Ryskowski, y reconocimiento que está a cargo del coordinador académico de la Fundación Magíster Óscar Velasco. Buenas noches, tengan todos y todas antes de hacerle la entrega de este reconocimiento unas breves palabras en relación a este momento significativo que vivimos como institución. Expresarle a Ruth que siempre hemos aprendido de ella varias cosas desde que hemos entrado en contacto. Tengo la dicha de estar con ella casi la mitad de esos 60 años, es decir, casi 30 a su lado, desde la actividad docente hasta ahora, ser corresponsable de la Fundación. y creo que durante este tiempo si algo he podido aprender de este tiempo compartido es la confianza en la persona, la confianza y el trabajo en equipo. Creo que eso caracteriza todas las actividades que Ruth realiza y donde está. Y eso creo que hemos aprendido y eso hemos asimilado en la vida personal, en la vida profesional y vamos a continuar. y algo que ha caracterizado a la normal desde que hemos sido parte de ella es la formación de calidad, que no vamos a renunciar, siempre lo llevaremos adelante y con su ejemplo obviamente seguiremos apostando por la persona, apostando por la educación. Muchas gracias por todo este tiempo Ruth, este sencillo reconocimiento es por todo lo que ya se ha expresado en tu semblanza pero también por lo mucho que va a significar esto. En este reconocimiento expresamos la frase que el equipo ha elegido en este momento o para este momento. Le decimos que a lo largo de seis décadas ha sido un faro de esperanza y un ejemplo de compromiso inspirando a generaciones a seguir el camino, el conocimiento y la fe. Tu legado perdurará en los corazones de todos aquellos que han sido tocados por tu labor. Repetimos tu frase, ¿no? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias. Coordinador académico de la Fundación Cede Sapiens se realiza la entrega de este certificado, esta plaqueta con esos conceptos tan lindos, tan significativos, homenaje a nuestra apreciada Ruth Rizkowski. Seguidamente, distinguida concurrencia, vamos a escuchar de parte de la distinguida señora coordinadora administrativa de la Fundación Cede Sapiens, de la licenciada Adriana Ceballos de Jordán, palabras de agradecimiento de la Fundación Cede Sapiense a la persona de Ruth Rizkowski Arraña. Buenas noches a todos, gracias por su presencia y acompañarnos en este momento para nosotros, importante porque reconocemos en Ruth lo que, la forma de vida, la filosofía que ella ha transmitido a nuestras vidas. Querida Ruth, en nombre de toda la Fundación Cede Sapiense, queremos expresarte nuestro más sincero y profundo agradecimiento por tu incansable dedicación, tu liderazgo ejemplar y el impacto transformador que has tenido en nuestra institución y por ende en la educación de tantas generaciones de jóvenes maestros ahora. Desde el momento en que asumiste la dirección de la Fundación, ha sido un modelo a seguir para todos quienes compartimos el compromiso de la educación, la formación integral y el servicio a la comunidad. Tu visión clara y tu incansable trabajo han permitido que la Fundación no solo continúe siendo un referente en la educación y cualificación de maestros, sino que también se fortalezca como un espacio de crecimiento, innovación y calidad. Tu liderazgo ha sido clave para consolidar los principios que guían nuestra misión, la formación de maestros, de jóvenes íntegros, comprometidos con su fe, con su país y con la transformación social. Has logrado crear un ambiente educativo donde se valoran la ciencia y la fe, donde los valores humanos y cristianos se viven de manera cotidiana y donde la educación se entiende como una herramienta poderosa para mejorar la educación, la sociedad, perdón. Gracias por tu trabajo en la Fundación. Hoy contamos con un equipo humano, pequeño, pero satisfecho y feliz de contar contigo como líder. Gracias. nos has preparado para poder enfrentar retos del futuro. Tu labor ha sido decisiva en la consolidación de la Fundación como una institución que no solo forma maestros en cualifica, que los cualifica, sino también seres humanos comprometidos con la justicia, la solidaridad y el bienestar común. Además, no podemos dejar de reconocer tu dedicación y esfuerzo por el trabajo pastoral que desde la Fundación has impulsado. Tu participación activa en todo lo educativo y tu compromiso con los jóvenes ha dejado una huella profunda en cada uno de nosotros. Has sabido transmitir la importancia de la fe vivida de manera coherente con la acción y de cómo la educación y la pastoral pueden caminar de la mano para transformar realidades y construir un futuro lleno de esperanza. Hoy, al mirar lo que hemos logrado como institución, podemos ver claramente que cada paso que hemos dado ha sido posible gracias a tu visión y liderazgo. El impacto de tu trabajo es inconmensurable, no solo en la Fundación, sino en cada una de las personas que tenemos el privilegio de trabajar contigo, de aprender de ti y ser testigos de tu amor por la educación y el servicio a los demás. Gracias, Ruth Tania Rizkowski-Raya, por tu entrega, por tu sabiduría, por tu fe inquebrantable y por tu ejemplo de vida. Tu legado perdurarás en cada uno de nosotros y estamos profundamente agradecidos por todo lo que has hecho para que la Fundación sea lo que es hoy, una institución que sigue educando con amor, compromiso y esperanza. Con nuestro cariño de siempre y gratitud, la Fundación se desapienza. Gracias. Las palabras tan sentidas, tan emotivas de parte de la licenciada Adriana Ceballos de Jordán que expresa en realidad todo lo que siente el equipo con el que trabaja Magíster Ruth Rizkowski. De seguida concurrencia, vamos a hacer un pequeño intervalo musical, vamos a escuchar a la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica Boliviana que ha querido sumarse a este acto de homenaje con su arte y para ello voy a permitirme invitar a las personas que están ocupando la testera que pasen por favor a la primera fila del ala central del auditorio para que pueda acomodarse en ese espacio la Orquesta de Cámara de la Universidad. Gracias. Gracias. Buenas noches distinguido público Magíster es una gran alegría compartir la música que estamos haciendo con la orquesta y festejarla también en este día tan especial agradecer particularmente toda la labor que ha hecho usted pedagógicamente sabemos que es una labor muy delicada y que enseñar puede resultar tal vez una de las formas menos reconocidas en la sociedad pero tal vez ante las personas que saben de la pedagogía y saben de la enseñanza y están en este campo llegar a los 60 años con los méritos de Magíster Rudes yo creo algo incomparable y que pocas personas tienen el gran agrado de haber tenido una carrera tan brillante como Magíster muchas gracias por su sabiduría Magíster vamos a interpretar para ustedes dos piezas musicales una de ellas se llama Viva la Vida y la otra es La Vida en Rosa primero hacemos La Vida en Rosa y luego Viva la Vida y luego Viva la Vida y luego Viva la Vida la Vida Amén. 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 El maestro Álvaro Celaya, director de la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica Boliviana. Amén. Gente joven, nuestros universitarios que obviamente han querido adherirse en este homenaje que conmemora los 60 años de vida dedicada a la educación de Ruth Rizkowski Arraya. Vamos a continuar, distinguida concurrencia, lo vamos a hacer desde la ubicación donde ya están, porque posteriormente a este número en el que vienen las adhesiones, vamos a tener otra interpretación artística y para no hacerlos mover todas las veces, vamos a continuar así. Lo que sí voy a pedirle, por favor, a nuestra homenajeada, magíster Ruth Rizkowski, que se dirija al lugar anterior a la testera, por favor, para que allá pueda recibir el homenaje que distintas instituciones van a conferirle. En primera instancia, me complace invitar a la licenciada Nélida Gutiérrez en representación del Colegio Pedro Boveda. Estimada Ruth, para mí un honor dirigirme a tu persona, a nombre de toda la comunidad educativa Pedro Boveda y a la cabeza de Raquel, que no está aquí, que no está aquí, pero que con su mente y el corazón, pues está compartiendo este momento con mucha felicidad. El Colegio Pedro Boveda confiere el presente reconocimiento a la magíster Ruth Tania Rizkowski Arraya por sus 60 años dedicados al servicio de la educación boliviana, a la iglesia, a la iglesia, su trayectoria no solo refleja un compromiso inquebrantable con la educación, sino también una vocación que ha inspirado a generaciones enteras de profesionales a servir con ética, excelencia y fe. Su vida es un ejemplo de cómo la docencia no es solo una profesión, sino una misión para transformar vidas y construir un mejor futuro, con todo nuestro cariño y profunda admiración, querida Ruth. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias al Colegio Pedro Boveda. A continuación me complace invitar para que realice también la entrega del reconocimiento a la hermana Magdalena Condori en representación del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Buenas noches, querida Ruth, a nombre de las hermanas de la Congregación Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, a nombre del plantel docente y especialmente y sobre todo a nombre de las exalumnas de la normal católica Sede Sapiens, queremos realmente agradecerte porque de ti hemos aprendido, yo también como exalumna, hemos aprendido que educar es amar. Muchas gracias y muchas felicidades. El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, presente también en este acto de reconocimiento por los 60 años de servicio a la educación y a la Iglesia Boliviana de parte de Magister Rodríguez Gómez. Muchísimas gracias. A continuación, decidida concurrencia, vamos a ser testigos del reconocimiento de parte de la unidad educativa Esmundo Bohanowski, a cargo de la hermana Miriam Camargo. Muy buenas noches, Magister Ruth, a todos los presentes. Como comunidad educativa de Mundo Bohanowski, también nos adherimos a este momento de reconocer toda la labor que ha hecho el servicio a la educación y a la Iglesia Católica. Que Dios realmente bendiga su vida y nosotros también tenemos el gozo en la comunidad educativa de disfrutar y de vivir, de trabajar, generación de maestros que también usted ha formado y tenemos en el colegio. Entonces, muchas gracias y que Dios realmente bendiga su vida y su trabajo. Muchas felicidades por estos 60 años. Muchísimas gracias por todos estos testimonios de gratitud, de reconocimiento, traducidos en plaquetas pero que en realidad saben ustedes que son parte del corazón de todas las personas que representan a estas importantes instituciones. A continuación, queridos amigos, queridas amigas, vamos a presenciar todos el reconocimiento de parte de los exalumnos de la normal católica que estarán representados por Magister Santiago Ramírez. Muy buenas noches a todos ustedes. Es grato recordar lindos momentos, querida Ruth, y también de ver a nuestros docentes, al plantel, maestros y maestras que nos han enseñado a hacer pues lo que somos. Agradecidos contigo, Ruth, por todo lo que nos has brindado. Hace unos días pasábamos por la fundación y sin querer revisábamos el libro de los primeros egresados y veíamos que con mucha gratitud que cumplía 60 años. Y desde allá agradecidos con Dios por toda la labor que has hecho con nosotros. Como decía hermana Magdalena, que estamos muchos de los que hemos pasado por la normal, nuestra querida normal, católica, sede de Sapiense, que está viva y va a seguir viva siempre mientras nosotros lo permitamos. Y gracias a ti que sigues manteniendo esa luz, esa esperanza encendida ahí. Gracias por todo, mujer valiente y como decía Victoria Díaz, compañeros, que la vida adelante, que la vida puede más. Muchísimas gracias, Ruth. Las palabras de Santiago Ramírez en realidad reflejan lo que muchísimas veces también en la Universidad Católica hemos manifestado. La gestión de Rudry Skowski ha coincidido con el inicio de aquella etapa tan negra para muchas familias de los bolivianos, aquella etapa que marcó la pandemia, el 2020. Ahí asumió una mujer el rectorado de sede de la universidad. Muchas instituciones no aguantaron, muchos creían que tampoco la Cato iba a aguantar, pero no tomaban en cuenta que estábamos bajo el liderazgo de una mujer valiente. Todo el sentido de la palabra. Un aplauso fuerte para nuestra querida profesora Ruth Rizkowski Arraya. Distinta concurrencia, es el turno de la adhesión de parte de los exdocentes de la normal católica, adhesión que está a cargo de Magister Rosario Araníbal. Ay, querida Ruth, para mí es un privilegio de parte de todos mis ex colegas aquí presentes, hacerte entrega de esta placa y agradecerte además por esos años que nos has liderado con tanto amor, con tanta sabiduría. Hemos crecido profesionalmente, personalmente y siempre ha sido un lugar para llegar y trabajar con tanto amor y cariño que nos has enseñado tú. Aquí están los frutos de la formación que nos has dado también como profesionales y de verdad que no te estamos defraudando. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, por todo lo que has sembrado en nosotros como personas y como cristianos. Muchas gracias de verdad y para mí es un privilegio, colegas, amigos, compañeros, representarlos en este momento. Muchas felicidades, Ruth, de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuánto representa esas palabras sentidas desde el corazón? ¿Cuánto representa ese abrazo sincero? ¿Cuánto representa esa mirada que destella esa gratitud? Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Es el turno de distinguida concurrencia de la adhesión de parte de los ex administrativos del Instituto Normal Superior Católico Cedesapiense, adhesión que estará a cargo de la señora Patricia Unzueta y magíster Enrique Castro, a quienes invito, por favor. Gracias. 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 Buenas tardes para todos. Amigas, amigos, que creo que somos todos. Ruth, buena satisfacción compartir contigo. con todas las autoridades que nos acompañan ahora de las distintas instituciones. ¿Por qué? Porque estamos presentes para reconocer la labor de una persona muy apreciada por todos nosotros. Este es un trascendental acto que nos reúne a quienes hemos tenido la suerte de compartir momentos de nuestra vida junto a Dios. Que ha sido y es una amiga, una compañera y una autoridad. Que siempre ha tenido claro el camino para llegar a una meta, transitando y siguiendo las huellas de Jesús. Siempre dispuesta a escuchar y comprender las sugerencias, necesidades y exigencias de todos los que llegaban a ella, una familia que cumplía y cumple sus obligaciones en un ambiente de responsabilidad. Porque cada uno tenía una misión. Cada uno tenía que responder a esa confianza que Jesús había depositado en esa persona. Unión, porque nadie puede caminar solo. Y el centro de esta unión ha sido Jesús que ha aglutinado la labor de todos los que estamos, los que hemos estado y están aún junto a ella. Trabajo es lo que menos nos ha faltado. Trabajo es lo que se ha hecho con mucho cariño. Trabajo es lo que siempre nos ha llevado adelante. Trabajo es lo que hemos expresado en todos nuestros actos a través de los distintos roles que nos ha tocado fungir en esta etapa de la vida. Trabajo, trabajo que ha sido más que un trabajo, un servicio, porque eso es lo que Ruth nos ha inducido. Estamos en una labor de servicio. Y también un componente fuerte en toda esta etapa ha sido la honestidad. La honestidad, la honestidad, entre todos quienes hemos estado a su lado. ¿Por qué? Porque había que responder a esa confianza. Había que responder y hay que responder a esa confianza como personas, como amigos, como humanos. Y Dios quiera que siempre, como bolivianos, también no abandonemos ese camino de la honestidad. Porque así, así se rinde homenaje a todos los que nos han antecedido. Ruth, qué linda es la vida cuando al caminar por los distintos senderos que nos toca, dejamos a nuestro paso y, en el caso de Ruth, esas huellas han sido profundas y significativas que todos quisiéramos imitar. En este tu caminar hemos acompañado tus angustias, alegrías y dificultades, porque tú nos has brindado tu amistad y confianza. Por todo ello, docentes y administrativos, estamos agradecidos y deseamos que sigas la misma persona y amiga. Que sigas siendo la misma persona y amiga. Deseamos que el Señor te conceda muchos más años de servicio y realizaciones personales. Ruth, qué linda es la vida al caminar tras las huellas de Jesús. Felicidades. Muy sentidas, muy hermosas, muy significativas las palabras de Magister Enrique Castro. Qué linda es la vida al caminar tras las huellas de Jesús, del Maestro. De aquel ejemplo de Magister Ruth Rizkovsky. Muchísimas gracias, Magister Enrique Castro. También vamos a escuchar a continuación la adhesión de parte del representante de Pastoral Social y Caritas, Gualberto Ticona. Por favor. Muchas gracias. En principio, muy buenas noches, Magister. Buenas noches a todos los presentes. En esta ocasión, primeramente le traigo un saludo de Monseñor Óscar Aparicio, en calidad de Presidente de la Pastoral Social Caritas. Y también, en esta ocasión, no he traído una plaqueta, pero sí he traído a la Virgen de Urcupiña, la madre de todos nosotros, la madre que le ha acompañado siempre, que lo ha guiado en la formación académica, que ha brindado a muchas personas, la madre que le protege, que le ampara con su manto. Entonces, en ese sentido, la entrega de esta plaqueta, o de este recuerdo de la Virgen de Urcupiña. Muchas felicidades, Magister. Muchísimas gracias por la adhesión. Lo ha manifestado nuestro distinguido invitado, en representación de su excelencia referendísima, Monseñor Óscar Aparicio Céspedes. Voy a invitar a continuación, como no podía ser de otra manera, se suma también a este acto de reconocimiento, de homenaje, la Universidad Católica Boliviana San Pablo. El doctor Jaime Antezana Arzabe, va a representar a esta comunidad académica, con su homenaje, con sus palabras, con los conceptos que tenemos, en esa vivencia diaria, con nuestra rectora de sede. Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Señora Ruth. A nombre de la comunidad de la Universidad Católica, queremos regalarle unas cuantas palabras. Comenzar diciendo que es una seguidora del maestro y maestra de maestros. ¿A cuánta gente usted ha logrado formar que ahora están haciendo el bien a toda la sociedad boliviana? Quiero decirle que usted es la mejor química que conozco. Los químicos nos encargamos de transformar la materia prima, pero su misión ha sido otra. Ha transformado muchas vidas. Y eso es mucho más valioso que el transformar cualquier materia prima. Ese transformar a la juventud boliviana por el camino del bien, ese dar esperanza a todos sus estudiantes, a todos los que han llegado a la normal católica, a todos los que llegan a la universidad católica, es el mejor trabajo que uno puede tener. Transformar vidas como lo ha hecho nuestro Señor Jesús es la mejor misión que podemos tener los seres humanos. Siéntase feliz, siéntase contenta, porque plenamente ha cumplido y con creces esas metas que se han trazado. Nos sentimos bendecidos de contar con usted en la universidad. Esperemos que Dios la siga bendiciendo para que nos siga acompañando muchos años más. Mil felicidades y siga transformando vidas. Homenaje de parte del doctor Jaime Entezana, director del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad, en representación de toda la comunidad universitaria de la Universidad Católica. Boliviana. Muchísimas gracias, doctor. Finalmente, distinguida concurrencia, me complace invitar al representante de la comunidad educativa de la iglesia local, la CEIL, magíster Juan Pablo Vargas, quien también se adhiere desde esta institución, en homenaje a este reconocimiento por los 60 años de servicio a la educación boliviana y a la iglesia, de parte de magíster Ruth Rizkowski Arraya. Gracias. Muy buenas noches, magíster, muy buenas noches a todos los presentes. Quiero en esta oportunidad expresarle en nombre de la comunidad educativa de la iglesia local dependiente del arzobispado de Cochabamba y de todas las obras educativas, nuestro agradecimiento de corazón por 60 años de servicio a la educación, por ser, como decían, formadora de formadores. Sé que estos 60 años no han sido fáciles, es toda una vida, pero le puedo decir que ha dejado muchas huellas. Nosotros aquí en Cochabamba tenemos más de 260 centros educativos y muchos de sus estudiantes son directores y buenos maestros. que Dios y la Virgencita de Urcopiña la bendigan siempre, magíster. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la CEIL, Comunidad Educativa de la Iglesia Local. Presente en este importante evento para muchísimas instituciones, para todos los amigos de Ruth Rizkowski Arraya. Muchísimas gracias, mi estimado Juan Pablo. Ahora sí, finalmente, también se adhiere, se adhieren todos los funcionarios y académicos de la Fundación C. de Sapiense. La licenciada Adriana Ceballos de Jordán va a entregarle también un presente a magíster Ruth Rizkowski. Gracias. Querida Ruth, estas pequeñas flores tienen ese tamaño porque tú eres la flor mayor para nosotros. Dios nos ha premiado al hacernos parte de tu vida. Tú eres esa flor que representa la bendición de Dios. O sea, para nosotros es un girasol porque la vemos y sonríe. Estamos en buenas, sonríe. Estamos en las malas, nos sonríe. Nos muestra el lado hermoso de Dios, el lado del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Estas flores apenas son un símbolo de eso y llevan todo nuestro cariño, nuestro amor. Feliz y bendecida por 40 años de conocerte, de tenerte parte de mi ser, parte de mi vida tú. Y todos los que estamos aquí, personas que están cerca de Ruth y somos las personas que somos porque hemos tenido su toque. Hemos sido parte de su vida y ella ha hecho lo que somos ahora nosotros. 20, 30 años están aquí, personas que han trabajado con Ruth. Ella, más que una persona, es el símbolo mayor, el ejemplo mayor que no podemos seguir todavía. Es realmente grato, es maravilloso y honroso para mí poder entregarte este pequeño ramillete para ti, que eres la flor mayor en nuestra vida. Gracias. La licenciada Vilma Soto, directora del Colegio Pío 12, también se adhiere a este acto de homenaje con la entrega de otro presente para Ruth Rizkowski. Querida Ruth, doy gracias al Señor por tu vida, por tu trabajo, por tu ejemplo, tu liderazgo y porque ese perfume especial que izadias ha caído realmente en todos quienes hemos sido tus pupilos. Qué lindo año de tanta distinción. A través de la Asociación Nacional de Colegios Particulares, el Día del Maestro. A través de la Asociación Diocesana de Educación Católica, el Día del Educador Católico. Y hoy, como colegio también Pío 12, y recordando a Andecop, a BEC, te hago entrega de este ramillete de flores. Muchas gracias. Muchas gracias y este pequeño presente, como siempre, para que lo lleves en tu corazón. Muchas felicidades y bendiciones. Bien, terminadas estas adhesiones. Creo que estamos registrando en grabación, mi estimado Cancio. Sí, bien, va a ser el trabajo de un par de cronistas para que transcriban todo lo hermoso que se ha dicho ahora y para que eso esté ahí como testimonio, como testimonio de todo lo que hemos podido vivir nosotros en las retinas y en los corazones. Vamos a hacer un segundo intervalo musical. Sabemos que a Ruth Rizkowski le gusta mucho el folclore. La expresión del folclore, a partir del ballet folclórico de la Universidad Católica Boliviana. Vamos a despejar, por favor, las graderías, porque han preparado un número especial. Adelante, música, por favor. ¡Gracias! 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 Vengan amigos a disfrutar, que nuestra fiesta va a comenzar. Vengan amigos a disfrutar, que nuestra fiesta va a comenzar. Traen chichita para chayar, y las choritas quieren gozar. Ellas nos traen sensualidad, los jaborales, pues al bailar. ¿Por qué? Porque mi corazón escuchará mi inspiración. Porque es sin igual. Mi sentimiento es puro y leal, es el sentir de mi tierra, es el latir de mi corazón. Es el sentir de mi tierra, es el latir de mi corazón. La vida... De la vida... De la vida... De la vida... Y la vida... Es el filtro y leal. ¿Qué es si? Canto con el alma, con la voz del corazón Canto a Cochabamba, esta mi humilde canción A mi linda Cochalita, con todo mi amor Flores que reflejan su hermosura y esplendor Hacen de mi tierra amada un jardín de amor Y el catorce de septiembre irradian su color A mi linda Cochalita, con todo mi amor A mi linda Cochalita, con todo mi amor A mi linda Cochalita, con todo mi amor Y a los artistas que también se adhieren con su homenaje, con su arte A este acto de reconocimiento por los 60 años de entrega profesional Entrega como maestra y entrega al servicio de la Iglesia Católica Boliviana De parte de Ruth Rizkowski Distinguida concurrencia, llegó el momento de escuchar a nuestra homenajeada Me ha pedido como en muchas ocasiones Que tenga aquí en el atril su discurso, listo Sus palabras para compartir con ustedes Parte de esa sabiduría que a diario comparte con nosotros Muy buenas noches a todos Queridos amigos, compañeros, colegas, docentes, directores, etcétera, etcétera Como comprenderán, pues menos mal, digo que tengo el corazón bien Porque con tanto cariño, tantas expresiones Y tantas distinciones Pero que son el fruto del trabajo con cada uno de ustedes Nadie triunfa en la vida ni se realiza de manera aislada, sola o solo Siempre estamos acompañados Empezando desde el matrimonio, las parejas, cómo se van conociendo Cómo van formando sus sueños, sus hijos, etcétera Entonces, esto es pues un desafío de toda la vida Pero en la medida en que nos entregamos En que gastamos la vida, comprendemos y nos complementamos Y trabajamos con otros Pues se consiguen resultados que a uno les llena mucho De veras, muchísimas gracias por esta sorpresa Pero sí, esta vez normalmente hablo muy corto y casi no escribo Pero esta vez sí me he permitido un poquito Porque sabía que iba a estar muy emocionada, como comprenderán Pero son palabras que salen del corazón Y muy agradecida a los que han tenido este detalle De organizar, pues De organizar este reconocimiento En primer lugar, un gracias especial a todas las instituciones Organizaciones, amigos, en fin Que han estado presentes Yo no había previsto venir con una maleta Para poderme llevar tantos recuerdos Y el compromiso también de que las flores Pues serán puestas en la capilla Donde yo tengo a Jesús Para dar gracias también por la vida de ustedes Y en esta oportunidad también me da mucha alegría Pues el contar con mi hermana Nancy Que está allá, al rincón Le voy a pedir que se pare Para que la vean por lo menos Representando a la familia Ella no ha podido bajar Porque como dice, está con cuatro pies Está con muletas Entonces era más complicado para ella Venir y bajar aquí Entonces Pero Esta me está acompañando Y está representándome Como les decía Estoy muy emocionada por estar acompañado Acompañada de tantos ex colegios Amigos, familiares Y ahora también por distintas autoridades Como había nombrado Pero un gracias muy profundo Y desde lo más hondo de mi ser A Dios El maestro de los maestros Por haber guiado y orientado mi vida Con esta vocación de ser educadora Y haber puesto en mi camino A la institución teresiana Asociación Laical Cuyo carisma Es transformar las realidades A través de la educación Y las diferentes profesiones Siendo esa sal, esa luz Ese fermento Allí donde nos encontremos En la sociedad Con el fin de conseguir Pues un mundo más justo Solidario Fraterno Siendo todos hermanos Responsables Unos De otros Y se puede decir también Que es una coincidencia O algo por el estilo Pero sobre todo Otro regalo Para la institución teresiana Porque estamos celebrando Cien años Que nos han aprobado Como asociación Laical Y que haya un miembro Que en este momento Se encuentre pues así Homenajeado con cariño Es otro regalo Para la institución teresiana Y yo digo Otro gran regalo También de Dios Es mi familia Yo recuerdo Desde pequeña Donde nació Mi vocación A mis papás Vivíamos En el Beni Nos fuimos Se fueron ellos Allá muy pequeños La mayor parte Estuvimos allí Desde niños Y pues como ya se dijo En situaciones así Con la gente muy pobre En situaciones Muy difíciles Ellos trabajando Pero ellos soñaban Con la educación La escuela Solamente estaba Hasta tercero de primaria Entonces nos sacaron Todos los años Íbamos a cargo Por un lado De mi hermana mayor Y luego también A cargo O bueno Estábamos internas En el colegio Santana Pero lo importante Lo que siempre nos decían Era Tienen que ser profesionales No les vamos a dejar Nada de herencia Porque se van a estar peleando No usarán ustedes Porque son familia unida Pero serán los yernos Yernas O quien sea Que pelean por la plata No por la herencia Ustedes se van a defender Con la profesión Y esto ha sido también Valorado por mí Porque Bueno Yo digo por mis hermanos También Porque mi hermana Nancy Hasta ahora También con sus años Acumulados Igual que yo Sigue trabajando Con programas formativos Por la radio María Ha vivido muchos años En México Desde este año Está aquí Pero con la radio María sigue Con todos sus No sé Cuántos seguidores Que tienen los programas Que va haciendo Tecnológicamente Y luego también Aquí en Bolivia Tengo otra hermana Que también Es profesora Yo Que también Soy profesora Pero Realizados por esto Que nos han ido Inculcando Nuestros papás Pero sobre todo También viviendo La realidad De las culturas De allí En San Borja Están los chimanes Y ellos estaban Realmente explotados Al patrón Le pertenecían El chimán La chimanita Y los chimanitos Y estaban Pues como esclavos A veces Del patrón Por un patrón Por un pantalón Por una camiseta Por un machete Por ese tipo De cosas Entonces Mi papá Llevaba comercio Se aliaron Con el sacerdote Ahí Y con otro Misionero evangélico El misionero evangélico Estaba con los chimanes Metidos en la selva Porque cada vez Se metían más lejos Para evitar Que los exploten Y luego Pues el sacerdote Mi papá Traían Pues mi papá Es el que traía Los machetes Los pantalones Todo eso En el negocio Que tenía Y el sacerdote Pues iba Y le cambiaba Y le decía Al chimán ¿Por qué estás? Por un machete Aquí tienes el machete Decía el sacerdote O el O el misionero Este también De una secta Y entonces Mi papá decía Aquí a la gente Les explotan Porque no saben leer No tienen educación No conocen lo básico Vamos a hacer una escuela Y él soñó Con hacer una escuela Para los chimanes A la orilla A orillas del río Maniqui Y ya pues Una pequeña choza En fin Empezó Pero por distintas situaciones Y porque también Los persiguieron Dijeron No Estos aquí Nos impiden Entonces Pues con amenazas También para el jurita Para el misionero El misionero Se metió más adentro En la selva Y bueno Mis papás Con la familia Todo eso Entonces bueno Tuvimos que dejar Aquel lugar Pero a mí me quedó Marcado aquello De que la educación Transforma Ver a los chimanes Porque compartíamos El mismo patio Porque las letrinas Estaban lejos A atravesar Y a veces Los rescataban Los patrones Y los tenían Encadenados Entonces a mí Me impactó Todo esto Y yo decía Bueno El sueño De mi papá De esta escuela Que no pudo ser Yo voy a ser maestra Y entonces La importancia De la familia De apoyarte En lo que tú sueñas En lo que tú crees Que es tu vocación No la que los papás Creen Que es tu vocación Sino De dejarte Lo que tú Intuyes Que es tu vocación Y además Apoyarte en esto Entonces yo me he sentido Siempre apoyada Y luego Como decía Pues Aquí en la normal Con la institución Teresiana Y todo eso Pero como decía También Solas No nos hacemos Entonces Yo en esta oportunidad Y mientras hacían Todos estos obsequios Me he autonombrado Su representante De ustedes Porque Ustedes forman Parte de mi vida Y yo formo Parte De la vida De ustedes Entonces Todos estos Reconocimientos Son también a ustedes Porque han respondido A lo que hemos ido Haciendo A lo que hemos soñado A lo que hemos proyectado Gran parte de su vida La han gastado También Y continúan Todavía gastándola Entonces Eso es lo bonito Y luego Y luego pues Estoy de la normal Y de repente Cuando yo ya Dije Tengo que hacer Otro camino Pues los señores obispos Me pidieron Que venga aquí Por la experiencia Que tenía en educación Yo me resistí Un poco Pero nada No había resistencia Que sí o sí Tenía que estar aquí Y entonces Recibo otra gracia De encontrarme Pues con excelentes Profesionales Con docentes Administrativos En fin Trabajando en equipos Con jóvenes Que están dispuestos A aprovechar Esta posibilidad Que les da la vida De estar en la católica Entonces Ese es otro Gran regalazo Del señor Y es porque Él siempre está presente En nuestras vidas Entonces Todos los logros Las gracias Todo eso Se lo debemos a Dios Que siempre está con nosotros Por eso yo digo Si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Nadie Es verdad Ese es mi dicho Y ese es mi Como mi pilar Diríamos Donde hay dificultades Pues no Él está siempre con nosotros Y no corrernos De las dificultades También Porque si yo voy Por la calle Me tropiezo Me duele Pero avanzo Un poquito más Entonces Gracias de veras Van a estar muy presentes Con las flores Y en mis oraciones En la capilla Donde tengo Y en mi vida permanente Y bueno Voy a traer una maleta Para traer estos Todos estos Que de veras Que Dios les bendiga Por el cariño La amistad Y por todo lo que hemos ido Construyendo Entre todos Unos de una forma Otros de otra Donde están Contentos Nos encontramos Realizados Nos da alegría El poder Encontrarnos Todavía tenemos Redes De educadores De los de la normal O redes De exalumnos O redes De familias En fin Entonces Esto es un signo De que hay vida Es un signo De que Dios Está con nosotros Es un signo De que podemos Seguir transformando En la situación En la que estemos Cada uno de nosotros Pero Seguimos En esta misión Que el Señor Nos ha encomendado Entonces pido Miles de bendiciones Para cada uno De ustedes Sus familias Y de modo especial Pues que Dios Les siga bendiciendo Hoy y todos los días Y acompáñennos A los que todavía Estamos Con salud Aunque con juventud Acumulada Como digo Hasta donde podamos Pero sabiendo También su momento Oportuno Ceder El cargo A otros El puesto A otros Porque La vida pasa Y hay que formar También cadenas Hay que formar A otros Que también Están con nosotros En este desafío Mil gracias Y bueno No saben La alegría Que me han dado Pero la responsabilidad Que he asumido Ahora con ustedes De que representamos Todo esto también Gracias por todo Bien Como es tradición En muchos de los eventos Que tenemos en la universidad En este auditorio Vamos a tener Antes del Agape De compartir Un brindis En esta noche De regocijo Para todos nosotros Para todos quienes somos Parte de la familia Quienes somos amigos De Ruz Rizkovski Vamos a tener Una sesión De fotos En primera instancia Básicamente Con los organizadores Los organizadores Por favor Les invito A que puedan pasar Acá adelante Vamos a tener La sesión Con los banners De las instituciones Que han auspiciado Este evento La Fundación Sede Sapiense Y el Colegio Pedro Poveda Entonces adelante Por favor Y posteriormente Ya nos dirigimos A la parte De ingreso Al auditorio Para que podamos Compartir Un brindis De honor En regocijo Por estos 60 años De apostolado De Ruz Rizkovski Arraya Gracias Gracias